Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral Abandonado, la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal Nada mal, hacer tan lindo, hacer un puente De verdad, todo para vos A ser hermoso, hacer un puente Sobre el mar, solo para vos Hoy te busqué, en la rima que duerme Con todas las palabras Si algo cayó, es porque entendí todo Si algo cayó, es porque entendí todo Aparece, un día más Un día más Arriba el sol, abajo el reflejo De cómo estalla mi alma Ya estás aquí Y el paso que dimos Es causa y es efecto Cruza el amor Cruza el amor Yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir Y todo en un minuto Yo estaba en la cocina Me abrazó por la espalda Y me dijo al oído Que le encanta ir a la cama Conmigo Conmigo Pero no quiere nada más Encendí un cigarrón Y me miró a los ojos Abroché su camisa Y se cruzó de piernas Y le encanta ir a la cama Conmigo Pero no quiere nada Nada, nada más Ella dijo Y yo dije No eres Mi amor Ella dijo Y yo dije No eres Mi amor Ya eran las doce Debí irme de viaje Qué suerte con la gira Que luego iba a llamarme Porque le encanta Ir a la cama Conmigo Pero no quiere nada más Me dijo Yo te quiero Aquí está mi cariño Ahora no me atrevo Es que Ya no somos niños Aunque me encanta Ir a la cama Contigo Pero no quiero Nada, nada más Ella dijo Y yo dije No eres Mi amor Ella dijo Y yo dije No eres Mi amor Deja que ruede Como el aire Entre las hojas Todo es oro Todo es sal Que llegará el día Que no quemen sus recuerdos Que se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura Como es la vida Cuántas veces en el cielo Cuántas en la oscuridad Que solo es la vida Que solo es el tiempo El que llevará tu vida A donde quiere que estés Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura Tengo tiempo Para saber Si lo que sueño Concluye en algo No te apures No te apures Ya hazlo con Porque es entonces Cuando las horas Bajan La noche No oculta la voz No te apures 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 El precio pica en algo, déname, qué bien te ves Cuando en tus ojos me cortas y las las paga La noche es libre, sin sol Y paga el día, te nubla la voz La noche es libre, sin sol Son sol, espacio también, potencia al lago no DJ Matías Coletti, suena en tus oídos ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvidar, moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará, se resolver Una rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Ahí donde no estás Los celos, otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvidar, moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará, se resolver Estábamos los dos mirando el mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Si supiera a dónde ir Intentaría juzgarme Intentaría juzgarme Para poder seguir Cierta hasta la cima de toda Y sentirse vivo Cierta hasta la inmensidad Para sentirse vivo Para sentirse vivo Más viejo como la soledad De obligarse los ruidos, los autos llevándose a gente A trabajar, a trabajar El zumba se colgó, el bonde a Finisterre Rajando del amor, detrás de un beso nuevo Por lo que cuesta armar un fútbol Armar algún puto fútbol Y jugarlo en este patio O el hecho de olvidar Apretado en las manos Más despedidas son Grisos, dolores, dulces Por lo que cuesta armar un fútbol Armar algún puto fútbol Y jugarlo en este patio Y por Dios La hija del fetero, linda, infinita Volvió a Madrid donde parece que es feliz Ese día me mandó al descenso Recuerdo como su mirada me volteó Pero dos que se quieren Se dicen cualquier cosa Ay, si pudiera recordar sin rencor En mi buzón hay un par de cartas suyas Fueron juntándose Y no tengo en vano Todavía su amor me da descargas Nunca tuvo enemigos seco junto a mí Pero a los ciegos no me gustan los ojos Y un corazón no se desguese porque sí No calentas la misma cama por dos noches Me reclamaba y no la quise oír No calentas la misma cama por dos noches Hice de todo por impresionarla Y dejé huérfano todo su pena Pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa Ay, si pudieras recordar sin rencor No me gustó como nos despedimos Daban sus labios rocío y no bebí Sopa de almejas es todo lo que como Siempre fui menos que mi reputación Pero a los ciegos no me gustan los sordos Y un corazón no se endurece porque sí Cantan las sirenas del mar de Galicia y Portugal Bajan como estrellas los misiles sobre Afganistán Por la torre 5 la cara no paras de poder sentar a pensar Y si por tu barrio la cosa anda muy bien Hoy tenés para comer Buen día mi vida mientras pienso como llegué acá Una noche me abrazaste, te besé y no dormimos ni sufrimos más Habrá sido nuestro premio por no salir corriendo O el castigo por no saber escapar Te sigo buscando como enfermo al remedio Como comienzo al final La suerte de encontrarte alguna vez Y sentirte para casi todo hay solución Verte y festejar también Que aún me queda pureza sin tristeza En mi corazón Suena don Osvaldo Lo llevo tatuado atrás del corazón Me cuida la espalda del que quiera gobernarme la razón En la buena fortuna Más atento que nunca En la mala de que estás hecho aprenderás Si la foto es en la buena salir Todos buscan en la mala Como mucho vos y dos más La suerte de encontrarte alguna vez Y sentirte para casi todo hay solución Verte y festejar también Que aún me queda pureza sin tristezas En mi corazón Pistones de un curioso motor Humanidad Resortes viejos de este amor que va Memoria hostil de un tiempo de paz Sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celular Las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Pantalla de la muerte y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti del rock Cíclope de cristal De buena ambición De buena ambición Vomita modelos de ficción Remontar el barril de temesta tempestad Si no habrá entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Que no soy actor de lo que fui DJ Matías Coletti Voy a la cocina Luego al comedor Miro la revista Y el televisor Me muevo para aquí Me muevo para allá Nomás la acabando Lo tienen que matar Que me vienen con chorizo Pero ya va a llegar Que cocinen a la madre de cabalo Y al papá Y a los hijos Si es que tiene O a su amigo el presidente No le deje ni los dientes Porque Menem 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 se lo gana Y no hablemos de pavosis En todo Traficantes Y si no el sistema Que? Y si no el sistema Que? Que? No me digan Se mantiene con la plata De los pobres Y eso solo sirve Para mantener Algunos pocos Y transan Venden Y es solo una figurita El que este de presidente Porque si esta Balfonsín El que transa es otro Son todos narcos De los malos Si te agarran Con un gramo Después que te la pusieron Se viene la policía Y seguro que va a precio Ya se sube La balanza El precio también sube También sube La vengancia Ahora va Y ahora que? Son todos narcos Y el presidente Es el tipo Que mantenga Más tranquila Nuestra gente Lleva plata Del lavado Mientras no salte La bronca Del norte Se nos mandan palo Ay 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 Que me dicen del dedito Que le meten que jucuy Ay 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 Que me dicen del dedito Que le meten que jucuy Ay 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 Si no lo pueden voltear Lo van a querer comprar Con discurso Si no le sale Son capaz de dar acciones A los grandes mercaderes Eso no importa Porque el perro Va dejando otro perrito Que le mete este sistema El dedito en el culito Y como sangra Y no ese culo Sino el que saca Ese retorce Ese gran culo De este puto Adiós seguro Están en lista Los demócratas de mierda Y los forros pacifistas Todo narco Todo narco Todo narco Los traficantes Te transmiten con cadenas Son del caos Para no esqueas Te persiguen Si son puto Te persiguen Si son pobres Te persiguen Si fumas Si tomas Si vendes Si fumas Si compras Un pobre tonto Para hacer para comer Si tomas Vendes Compras Pumas Y vayas En toda la concha De su madre Que no queda Elecciones Para la vida Hijo de puta Que te cagas En la selva Se escuchan tiros Son las almas de los pobres Son los gritos del latino En la selva Se escuchan tiros Son las almas de los pobres Son los gritos del latino En la selva Se escuchan tiros Son las almas de los pobres, son los gritos del latino Y en la selva se escucha el tío Son las almas de los pobres, son los gritos del latino Miraba al cielo justo a tiempo Miraba al cielo justo a tiempo Salvada del motor eterno Salvada del motor eterno y justo a tiempo Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana Rumiaba el silbido del viento, rumiaba el silbido del viento La civilización la amaba, la civilización la amaba Y justo a tiempo Aquella solitaria vaca Aquella solitaria vaca cubana Habla, dime cómo estás Si que hay en tu alma Cuéntame que aquí hoy somos más Víctimas del cielo Llamar es a donde estás Y cuánto falta Cuéntame que aquí hoy somos más Víctimas del cielo ¿Por qué no estabas donde ibas? ¿Qué decías? ¿Por qué encontraste la razón En la vergüenza? ¿No ves que al fin estábamos Los dos cubriéndonos Del mundo entero? Habla, dime cómo estás Y qué hay en tu alma Cuéntame que aquí hoy somos más Víctimas del cielo Y si no estás cubriendo el sol Y si no alcanza la respuesta Del momento Para compartir el aire Que nos queda Que nos queda DJ Matías Coletti Suena en tus oídos Moriré en tu cuerpo En ese tesoro cuando al mío Que me borracha Y que me seduce Moriré en el delirio De esos ojos tristes En el delirio De esa luz infinita Que me encamina Que me encamina Que me encamina Que me encamina Y que me encamina Uno nunca sabe por quién puede vivir Uno nunca sabe por quién puede morir Uno nunca sabe por quién puede morir Uno muestra en el cielo que más muertos Cristo es tan duro como este camino Listo es tan frágil como mi destino, listo es tan duro como este camino, como este camino. Moriré en tu cuerpo en ese tesoro condueño, que me emborracha y que me seduce. Moriré en el delirio de esos ojos tristes, en el delirio de esa luz infinita, que me camina. Que flotando entre sueños me arrastra hasta tu río, una visita hasta la vida misma. Sin llorar y dormir bajo esa misma luna, prepara este inmenso cielo hasta la esencia de la más pura. Uno nunca sabe por quién puede vivir, uno nunca sabe por qué puede morir, uno busca en el cielo espejos nuevos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué decís que no vas a mentir si te encanta? ¿Qué decís que no vas a reír si te encanta? ¿Qué decís que no vas a mentir si pensas en venir cada vez que te alejas de mí? ¿Qué decís que no vas a llorar si te encanta? Es una noche más, llena de magia blanca, otra oportunidad. Es una noche más, llena de magia blanca, otra vez que te alejas de aquí. Es una noche más, llena de magia blanca, otra vez que te alejas de aquí. Es una noche más, llena de magia blanca, otra vez que te alejas de aquí. Es una noche más, llena de magia blanca, otra vez que te alejas de aquí. Es una noche más, llena de magia blanca, otra vez que te alejas de aquí. Y justo pensé, pensé, pensé por pensar yo que estaba acá. En la noche más, llena de magia blanca, otra vez que te alejas de aquí. Y ves que te alejas de aquí. Y ves que esta tristeza no puede ser, que algo mejor tiene que haber. Dale, algo por donde salirás de aquí. Dale, dolores no llores. Dale, dolores no llores. Dale, dolores, no llores, no Dale, dolores, no llores, dale Dale, dolores, no llores, dale Dale, dolores, no llores, no Hace noches hablan todo de vos Este es mi insólito monólogo de hoy Me cuelgo y me empiezo a preguntar Si tu clima es jugar al el más allá Lo enciendo frente al río de la planta sin dudar No más ganas de creer que de pensar Porque tus sueños como el viento vuelven desde tu ciudad Para darle a lo que siento algún lugar En tu eternidad Las estrellas se apagaron en el sur Subiste y solo brillé tu luz Tan hermosa como Janice y su blues Hoy no te tengo y solo cargo con mi cruz Lo enciendo frente al río de la planta sin dudar No más ganas de creer que de pensar Porque tus sueños como el viento vuelven desde tu ciudad Para darle a lo que siento algún lugar En tu eternidad Ya tuve que ir obligado a misa Ya toqué en el piano para Elisa Ya empecé a falsear mi sonrisa Ya caminé por la cornisa Ya cambié de lugar mi cama Ya hice comedia, ya hice drama Fui concreto y me fui por la rama Ya me hice el bueno y tuve mala fama Ya fui ético y fui errático Ya fui escéptico y fui fanático Ya fui abúlico y fui metódico Ya fui púdico, fui caótico Ya leí a Artur Conan Doyle Ya me pasé de nafta a gasoil Ya leí a Breton y a Mollier Ya dormí en colchón y en somier Ya me cambié el pelo de color Ya estuve en contra y estuve a favor Lo que me daba placer ahora me da dolor Ya estuve al otro lado del mojador Y oigo una voz que dice sin razón Por siempre cambiando ya No cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer con mí Ya me ahogué en un vaso de agua Ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA Ya jugué a la ruleta rusa Ya creí en los marcianos Ya fui obolacto, vegetariano, sano Fui quieto y fui gitano Ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos Hice el curso de mitología Pero de mí los dioses se reían Orfebrería, la salve, raspando Y ritmología, aquí la estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya comé, ya dejé Ya firme, ya viajé, ya pegué Ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí Ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí Y entre tanta falsedad Y muchas de mis mentiras ya son verdades Hice fácil y adversidades Y me complique las niñedades Y oigo una voz que dice con razón Por siempre cambiando ya No cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer con mí Llegaste la pradera cubierta Llegaste la pradera cubierta Un torno de estrellas en tus ojos Difícil es sentir Que al fin no lo tendrás Hay tantas mañanas Pintándote la cara Y nunca podrás volver Y nunca podrás volver Estás perdida Hasta los pies Hasta los pies Los pies Ya sabrás que te dirán Cómo se curan las heridas Ya sabrás que te dirán Cómo se curan las heridas Música Música DJ Matías Coletti Suena en tus oídos Una rumbita se armó Una fea cabajada Incombustible en un sol Como fantasias invierno Soñas la hoguera donde siempre sos la leña ¿Cuánto tiempo más vas a estar? Estás avisado sin refugiado En tu soledad Estás hundido Estás que mordiendo el aire Solo y sin dolor ¿Cuánto tiempo más vas a estar? Estás esclavizado sin refugiado ¿Cuánto tiempo más vas a estar? ¿Cuánto tiempo más vas a estar? ¿Cuánto tiempo más vas a estar? Solo quiero estar entre tus pies ¿Y si acaso no brillara el cielo? ¿Y con las rayos atrapados aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento ¿Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí? No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor No queda más que viento